Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Informe final. Cuando los pájaros no cantaban. Segmento de lectura 10 Las voces del volumen testimonial El libro de las anticipaciones ¿Qué le pasó a mi hijo? Entre comillas, papi, no te lleves esa bicicleta. 644-VI-00001 Una madre y lideresa recuerda la petición de su padre antes de morir. No llorar por él, sino por quienes quedaban vivos, especialmente por las madres, al rememorar una incursión paramilitar en su barrio. Entre comillas, dolor en el ombligo 139-VI-00115 Un dolor en el ombligo fue el indicio para que la madre de un militar entendiera que algo le había sucedido a su hijo. Entre comillas, yo tuve esta pesadilla. 429-CO-00338 Una mujer narra, junto a sus dos hijas, cómo tras una pesadilla comienza la búsqueda de su hijo, quien estaba en el ejército. Entre comillas, mamá, yo no voy a volver. 194-VI-000026 Una lideresa, madre de un militar, recuerda la forma en que su hijo se despidió de ella. Entre comillas, un día de estos va a cambiar la vida. 411-VI-00001 Una madre recuerda la difícil situación económica de su hogar, por la que su hijo decidió irse con unos desconocidos. Entre comillas, Dani no se vaya. 769-PR-02-590 Una lideresa cuenta por qué no confiaba en la persona que le ofreció trabajo a su hijo y tuvo un mal presentimiento. Entre comillas, corazonada de madre. 237-VI-000027 Una mujer les pidió a sus hijos que no se fueran a trabajar, pues presentía que no iban a volver. Entre comillas, de pronto no haya sido mi hijo. 195-VI-00002 Una mujer presintió la muerte de su hijo, a quien los paramilitares desaparecieron y luego asesinaron, según palabras de ella. Por ser de él, abre comillas, gremio LGBTI, cierra comillas. Algo me atravesó. Entre comillas, llegaba a la casa. 628-VI-00009 Una joven de Tumaco comparte un don con otras mujeres de su familia, el cual les ha permitido presentir muertes o comunicarse con sus familiares asesinados. Entre comillas, estrujón. 194-VI-000086 Un ex integrante de la Fuerza Pública habla de la sensación que lo atravesó antes de pisar una mina. Entre comillas, pasaron muchas cosas de muchas maneras. 565-VI-00001 Un líder social habla del escalofrío que sintió justo antes de un atentado contra su vida. Entre comillas, ya está para hacer llover. 139-VI-00003 Un campesino habla de la sensación que lo invadió cuando un miembro de la guerrilla entró a su casa buscando a su yerno. Entre comillas, Aleida 047-VI-000097 Una afrocolombiana presintió el asesinato de una conocida suya luego de ver que una bala atravesaba a un perro. Entre comillas, de ahí en adelante me mataron. 159-VI-000017 Una campesina confirmó su temor luego de que el perro que acompañaba a su esposo volviera solo a la casa. ¿Escuchaste eso? Entre comillas, Monstruo Blanco 427-CO-00208 Y 427-VI-000013 Una pareja de campesinos recuerda la llegada del jefe paramilitar Carlos Castaño en un helicóptero blanco como el anuncio del terror que los terminaría desplazando. Entre comillas, En la boca del lobo 199-VI-000018 Una maestra rural indígena habla de las amenazas y de las invasiones de grupos guerrilleros y paramilitares a las escuelas en las que trabajaba en el Putumayo. Entre comillas, Amor parece 175-AA-00004 Una mujer, exintegrante de la guerrilla de las FARC, cuenta su historia de amor durante la guerra y la última conversación que tuvo con su compañero. Entre comillas, prepárate que algo se avance en el camino. 1060-HB-00167 Una excombatiente de las FARC cuenta cómo conoció a su compañero siendo parte de la guerrilla, relación que se mantiene luego del acuerdo de paz y que ahora incluye dos hijos. Entre comillas, eso a uno no lo dejaban dormir. 070-VI-000093 Una mujer del Cauca narra la zozobra que traían los favores que la guerrilla le pedía. Entre comillas, hermano, desaparezcase ya de ahí. 229-VI-000015 Una artesana tuvo que salir de su pueblo junto con su esposo luego de ganarse un chance y de que las FARC recelaran de su sorpresiva prosperidad. Entre comillas, dígales que se vayan. 032-VI-000029 Una campesina, madre de dos jóvenes que se volvieron objetivo militar por negarse a traficar drogas. Entre comillas, ¿qué nos querrán decir? 353-HB-000012 Un hombre paisa narra sus inicios como sindicalista y las amenazas y las muertes que sufrieron él y sus compañeros. Interventores divinos Entre comillas, como si Dios se fuera a acordar de mí. 041-VI-000024 Una docente antioqueña reafirma la conexión vital que tenía con su hermano en el momento en que lo matan los paramilitares. Entre comillas, tres credos y una salve. 038-VI-000021 Un campesino cuenta cuáles fueron las oraciones que lo salvaron después de que los paramilitares lo señalaron de guerrillero por haber pintado una escuela. Entre comillas, fue una cosa divina. 227-VI-000038 Un campesino tuvo que pagarle la promesa al milagroso de Buga luego de que lo salvara del fuego cruzado entre las Farc y el ejército. Entre comillas, como una revelación. 112-VI-000012 Una mujer relata los sueños y las apariciones de la Virgen que le advirtieron de la incursión de los grupos armados a su territorio. Entre comillas, el crucifijo. 294-VI-00006 Una mujer que trabaja en el comercio de Buenaventura cuenta que la policía le desapareció al hijo. Entre comillas, la consejera Tachi Nave 320-EE-000018 Tres hombres de la comunidad indígena Wu-U-Na'an narran la oleada evangelizadora en su territorio. La consejera Tachi Nave, enviada del dios Ewandam, ha llegado para protegerlos. Emisarios de la naturaleza Entre comillas, los árboles tienen un espíritu. 461-PR-00326 Un escritor indígena comparte las leyes indígenas ancestrales que enmarcan su comprensión de las muertes por la guerra. Entre comillas, en el campo le daban interpretaciones a eso. 140-VI-000053 Un campesino perteneciente a la Academia de Historia de Neiva habla de su niñez en el campo y de cómo la guerra permeaba la cotidianidad rural. Entre comillas, pa' poderme ir a dormir tranquilo. 195-VI-000037 La hija de un enfermero cuenta que un ave de la muerte le anticipó el asesinato de su padre, quien había sido obligado a atender a unos paramilitares heridos. Entre comillas, tomar la delantera 225-VI-000030 Una campesina recuerda al perro que le salvó la vida en un campo minado. Entre comillas, un dolor y el pájaro de la muerte. 253-VI-000023 Una indígena habla de lo que le advirtió que los macetos iban a secuestrar a su esposo. Entre comillas, usted está amarradito a mi vida. 194-VI-00002 Una mujer retirada de la policía, viuda de un suboficial miembro del Comando Jungla que murió por un explosivo que lanzó a la guerrilla a su campamento, dice que sintió la muerte de su esposo cuando un enjambre de abejas entró al pasillo del batallón donde lo esperaba. Ironía de la muerte Entre comillas, la Uomaipa 237-VI-000061 Un antropólogo huayú explica la conexión vital que hay entre su pueblo y su territorio y el por qué es vital permanecer en él. Entre comillas, fueron cayendo como moscas. 580-VI-00003 Una artista, militante del Partido Comunista de Colombia, hace el recuento de sus exilios por la persecución del grupo MAS y de agentes estatales. Entre comillas, como si la muerte le dijera qué hacer. 139-VI-000096 Una estudiante, hija del presidente del Consejo Municipal de Tarqui en el 2000, cuenta el asesinato de su padre a manos de las FARC. Entre comillas, ese día su cara brillaba. 107-VI-00002 Una militante de la juventud comunista, narra desde el exilio la persecución y tortura de su esposo por parte del DAS y el ejército, y la experiencia de tener a su hija durante la desaparición del padre. Entre comillas, anoche estuvimos y no amanecimos. 058-VI-00023 Una campesina recuerda a su esposo asesinado por el MAS en 1980. Entre comillas, no me quiso decir qué era él. 280-VI-00001 Una joven del Guaviare que se resistía a ser reclutada por los grupos armados, narra el suicidio de un amigo guerrillero al que le prohibieron visitar a la madre. Entre comillas, semana de gracia. 132-VI-000012 Una lideresa ambiental, narra la única despedida de su esposo militar, quien tenía la costumbre de no despedirse porque daba por sentado que iba a volver. Entre comillas, como una finca sin agua. 195-VI-000025 La hija de una lideresa social de Puerto Triunfo recuerda la despedida que le hizo el barrio a su madre asesinada por las AUC. Epílogo a las anticipaciones Cuando el mundo se bifurca Entre comillas, Mayra 088-AA-00002 Una joven del sur de Bolívar cuenta el cruce de situaciones que la llevaron a ingresar a la guerrilla. Entre comillas, Eliseo 075-AA-00003 Un barequero tuvo que desplazarse para buscar otras posibilidades de vida. Entre comillas, Alminda 238-AA-00001 Una indígena, Kankuama, ingresó a las FARC a una edad muy temprana, lo cual le permitió formarse dentro de la organización. Entre comillas, Inés 075-AA-00002 Una joven fue regalada por su madre. Entre comillas, Steven 411-PR-00309 Un joven de Medellín perdió a toda su familia en la catástrofe de Villatina y tiempo después fue amparado por la ZABUC. Entre comillas, Lamona 1060-HB-00161 Una universitaria que fue reclutada por la ZABUC cuando se desplazaba para Villavicencio. Entre comillas, Anita 1060-HB-00155 Una joven recuerda que su madre la abandonó y la dejó a merced de su padre, lo que la obligó a tomar decisiones cruciales en su vida. Entre comillas, Alonso Intervención Pública Espacios de Escuela de la CEB Un abogado se manifiesta en contra del servicio militar obligatorio luego de haber sido educado en un colegio militar. Entre comillas, José 194-BI-000035 Un militar relata las consecuencias que trajo al asesinato de sus familiares por parte de agentes del Estado y de las guerrillas. Entre comillas, Andrés 150-AA-00001 Un joven del Tolima ingresó desde temprana edad a la guerrilla. Entre comillas, Carlos 428-AA-00428 Un hombre del Quindío se fue al Caquetá donde decidió ingresar a la policía animado por su hermano. Entre comillas, Andrea 266-AA-00002 Una mujer ingresó a la guerrilla después de que los paramilitares desaparecieran a su papá. Entre comillas, Miguel 098-AA-00001 Un hombre tuvo que vivir diferentes desplazamientos en su infancia por culpa de la persecución política que sufría su familia. Entre comillas, Pedro Pablo 230-AA-00004 Un hombre recuerda lo que implicó para su cotidianidad el hecho de recibir amenazas del ejército. Entre comillas, Nelson 565-AA-00002 Un policía trata de desentrañar las dinámicas del territorio en el que se crió y que lo llevaron a ser esa persona. Entre comillas, Ángela 1-136-HB-00163 Una mujer cuenta por qué ingresó al INPEC Entre comillas, Stephanie 1-060-HB-00162 Una joven relata su ingreso al ejército después de obtener el título de bachiller. Entre comillas, Doña Julia 654-BI-000025 Una mujer es víctima de desplazamiento forzado y del reclutamiento de varios de sus hijos por parte de grupos armados. Entre comillas, Doña Costanza 0073-BI-000012 Una mujer recuerda el último instante en que vio a su hijo. Entre comillas, La Reina del Monte Diana Caro Forero Poeta testimoniante El libro de las devastaciones y la vida Cuaderno 1 Los lugares rotos Diálogos con la naturaleza Mensajes de la sierra Entre comillas, El lugar de lo sagrado Y, entre comillas, ¿Y qué es la violencia? 1136-CO-00908 Un arhuaco traduce las palabras de un mamo Durante comillas, su paz Y, entre comillas, violencias que no terminan 1136-CO-00908 Un arhuaco traduce las palabras de un mamo Durante una conversación sobre el dolor infligido a la madre tierra en Santa Marta Paisajes que cambian De cráteres y animales Entre comillas, envenenados Y, entre comillas, tierra sacudida 276-BI-000020 Un profesor ex militante de Aluchar Narra lo que implicaba el paso a caballo de la guerrilla por el Huila Entre comillas, fuego cruzado Y, entre comillas, fortalezas de barro 274-BI-00003 Un hombre de San José del Guaviare Recuerda a sus animales asesinados por explosivos Y los remanentes de la estadía del batallón del ejército Entre comillas, huellas 200-BI-000036 Un ex soldado profesional Habla de las heridas sobre su cuerpo Y el territorio que dejó la explosión De una mina antipersonal Entre comillas, guindar 059-BI-00008 Un pequeño ganadero, funcionario del Incora Advierte de los artefactos explosivos Que se quedaron agarrados de los árboles Después del ataque guerrillero A una patrulla del ejército Las fronteras del océano Entre comillas, un manga Que no crece Entre comillas, olores de la guerra Entre comillas, un retrato Entre comillas, raíces vestidas de muerte Entre comillas, biologías de la violencia Y, entre comillas, invasores 1247-CO-00931 Sabedoras y sabedores afrocolombianos Hablan del daño infligido al manglar de San Cipriano Por los actores armados ilegales Y las acciones estatales Fragmentos del río Entre comillas, chapoteos 1174-CO-00987 Una mujer y un hombre del Consejo Comunitario Mayor De la Asociación Campesina Integral del Atrato Cocomasia Narran la transformación de las prácticas De las comunidades negras En torno al río Como resultado de la violencia Entre comillas, la fosa 070-PR-00891 Una mujer negra de Buenos Aires, Cauca Narra la transformación de un río en cementerio Por la presencia de los paramilitares Entre comillas, la culpa no es del río 044-BI-000013 Una mujer negra perteneciente a una organización de víctimas Explica que no es culpa del río que los paramilitares lo hayan convertido en cómplice de la guerra Entre comillas, la mamá de los muertos 769-PR-02-840 Una mujer de Marsella, Risaralda Recibió el sobrenombre de la mamá de los muertos Por recuperar algunos de los cadáveres que bajaban por el río Cauca Las sombras del progreso Entre comillas, el cacao que mató al chocolate Entre comillas, caña parada por caña negra Entre comillas, la masacre de las gallinas Entre comillas, los entables nómadas Entre comillas, la batea y unos cachos Y, entre comillas, el peón de entable mineros 1174-CO-00987 Líderes y lideresas del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral de la Trato Cocomasia Rebaten las políticas estatales que han devastado la naturaleza de sus territorios Entre comillas, cultivo de negros 1023-EE-00127 Una mujer del Consejo Comunitario Mayor del río Anchicayá Comenta que las fumigaciones al territorio han perjudicado a la población y a los cultivos nativos Entre comillas, ya uno con qué ganas 044-BI-00013 Una mujer en Telenví, Nariño, muestra las marcas que le ha dejado la minería de oro a su territorio La muerte de las sabedoras y las ancianas Entre comillas, que no se acaben nuestras sagas 238-BI-0006 Una indígena huigua cuenta que la violación de un soldado a una niña que se estaba preparando para hacer utilidad tradicional Desincentivó la preparación de otras niñas con este fin Y secó una laguna Entre comillas, médico tradicional no tenemos 208-CO-00428 Tres hombres indígenas dialogan sobre lo que implica la pérdida del médico tradicional para su comunidad Tras su asesinato por los paramilitares Entre comillas, la palabra del tabaco, la coca y la manicuera 1247-EE-00291 Dos hombres huitotos pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas Hablan de las enseñanzas que el creador les dejó en las plantas ancestrales Entre comillas, y ese desbalance, ¿cómo se arregla? Y, entre comillas, la palabra recogida 1136-CO-00908 Un arhuaco traduce las palabras de un mamo en la Sierra Nevada de Santa Marta Quien explica la importancia de los mamos como líderes espirituales de su pueblo Espíritus testimoniantes Entre comillas, desde el techo del cosmos Y, entre comillas, energías de paz 1134-HB-00176 Un médico tradicional y traductor de la etnia indígena, Andoque Cuenta que los espíritus habitan la naturaleza y cómo armonizan con ellos Entre comillas, espíritus incorpóreos 1247-EE-00290 Un médico tradicional y traductor Andoque Habla de la tristeza que sienten los seres de la naturaleza Con la destrucción infligida por el ser humano Entre comillas, dos esmeraldas Una ambientalista de nacionalidad estadounidense Narra, 22 años después Lo que significó para ella y para la tierra El asesinato de su compañero Junto con otros dos indigenistas a manos de las FARC Entre comillas, verdades del monte 1247-CO-00931 Un hombre negro, sabedor y habitante del Pacífico colombiano Habla de los secretos y las verdades que atestigua y guarda el monte Y de las estrategias que tiene para sanar el territorio Lo inhabitable Entre comillas, ¿cómo eran las carpas? 856-EE-00313 Tres mujeres pertenecientes a la comunidad Rom Cuentan que sus tradiciones se han perdido y transformado Debido al desplazamiento forzado y el confinamiento Al que las sometieron los diferentes actores armados Entre comillas, a la gente todo le quitaban 377-HB-00097 Un afrocolombiano, líder social e integrante del Consejo Comunitario Integración del Telenví Narra cómo la guerrilla y los paramilitares Despojaron a las negritudes en sus territorios Incluso de sus formas de peinarse Entre comillas, así entró la guerra Colección de fragmentos 441-BI-00004 Barra 031-BI-00014 Barra 377-HB-00141 Una indígena huitoto, una lideresa campesina y una joven Recuerdan el encierro al que las confinaba El control de los grupos armados sobre su territorio Entre comillas, todo se fue amarillando 416-BI-00001 Una campesina del Putumayo, esposa de un cultivador de coca Cuenta las dinámicas de la guerra que los desplazaron Y la falta que le hace el campo Entre comillas, la afinada laguna del Lipa Una mujer nacida en Arauquita Narra cómo, tras la explotación petrolera La laguna del Lipa se seca Y el departamento de Arauca empieza a presentar escasez de agua y alimento Entre comillas, Villarrica 616-BI-00002 Una mujer habla de la toma guerrillera de Villarrica Que en 1999 la obligó a exiliarse con su familia en Canadá Vivir moviéndose Entre comillas, aquí en Tierra Prestada 703-BI-00003 Un palenquero, líder del Consejo Comunitario Macancamaná de San Basilio de Palenque Narra el desplazamiento causado por los paramilitares en la vereda de La Bonga en el 2001 Entre comillas, la vida como un libro 266-AA-00002 Una excombatiente de las FARC Habla de su encarcelamiento El embarazo en ese encierro Y su liberación luego del Acuerdo de Paz Entre comillas, películas de Vietnam 311-BI-00002 Un exintegrante de la policía Cuenta la cotidianidad del secuestro Del que es víctima después de la toma de Me Too Realizada por las FARC en 1998 Y los mensajes de radio que se enviaba con sus familiares Estando en cautiverio Entre comillas, así sea un minuto de cárcel, no deja de ser cárcel 237-AA-00002 Un excombatiente de las FARC recuerda su encarcelamiento y las comunidades que se formaban dentro de la cárcel Debido a su identidad como miembro de esa guerrilla Entre comillas, de coordenadas no me pregunte 278-BI-000030 314-BI-00003 Y 166-BI-000010 Tres jóvenes relatan su experiencia durante la Operación Berlín Realizada por el ejército contra las FARC A principios del 2000 en norte de Santander Entre comillas, el otro corazón de la oscuridad 221-BI-000028 Un hombre de la etnia indígena Pastos Perteneciente al cabello de la montaña Y que trabaja en un cultivo de coca Narra las amenazas del ELN que lo obligaron a desplazarse Entre comillas, Providencia 1101-BI-00002 Una afrocolombiana Narra su desplazamiento y posterior exilio Al recibir amenazas de la guerrilla en la vereda La Viña, Nariño La llegada Entre comillas, acá y allá 291-BI-00001 Un hombre que hace parte de un colectivo de migrantes Narra la huida de su esposa e hijo Por las amenazas de un grupo paramilitar Y los impactos de su exilio en Argentina Entre comillas, Éxodo 229-BI-0000103 Un campesino narra el desplazamiento masivo que emprenden él, su familia y algunos vecinos de la vereda La María en 1999 Una, la acción paramilitar Entre comillas, Yo no te puedo seguir más 050-BI-00001 Una pareja de profesores habla de su exilio a Canadá A raíz de las constantes amenazas hechas por paramilitares Entre comillas, Tabaco, un pueblo en el aire 238-BI-000057 Una afrodescendiente de la Guajira Cuenta el desplazamiento de la comunidad de Tabaco Que fue despojada de su territorio Por el ejército y la policía En favor de una multinacional minera Los teatros del horror Primer relato intermedio Entre comillas Los teatros del horror Colección de relatos 246-AA-00001 235-AA-00002 185-PR-03-211 185-PR-03-211 Y 185-PR-03-211 Unos militares retirados Que participaron en los llamados Entre comillas Falsos positivos Explican las estrategias Con las que asesinaban Y luego hacían pasar a las víctimas Por bajas en combate Entre comillas Por tu silencio 251-BI-000021 Desde sus 73 años Hasta el día de su muerte El padre de un subcomandante del ejército Se parqueó con su furgoneta En la avenida séptima Con Jiménez de Bogotá Para pedir que se esclareciera Y se hiciera justicia Por el asesinato de su hijo Quien se opuso a participar En las ejecuciones extrajudiciales De 2006 En Norte de Santander Cuaderno 2 Cuerpos fisurados La vida de quien busca Entre comillas Uno sabe quién es su hijo 1003-BI-00002 Una mujer cuenta Cómo se convirtió En defensora de derechos humanos Luego de que le desaparecieran A su hijo en Soacha Entre comillas Cajita de huesos 169-BI-000045 Una campesina De Norte de Santander Recuerda la experiencia De buscar los cuerpos De sus hijos desaparecidos Por el ejército Y los paramilitares Entre comillas Siquiera un adiós 419-BI-000011 Un padre añora encontrar El cuerpo de su hijo Desaparecido por el ELN En San Andrés de Tumaco Entre comillas Entre Fonseca y Barrancas 237-BI-000043 Una lideresa en el Caribe Fue desplazada por su activismo Y recurre a sueños Y saberes ancestrales Para encontrar el cuerpo De su esposo desaparecido Entre comillas El mar de los desaparecidos Colección de fragmentos 795-CO-00876 Mujeres raizales Recuerdan la llegada Del narcotráfico A la isla de San Andrés Y la devastación Que esto trajo a sus vidas De muertes Y sobrevivencias Entre comillas La muerte del jinete 057-BI-00006 Una mujer cuenta La fantasía Con la que De niña Pretendía mantener vivo A su padre ausente Entre comillas Quietecito 158-BI-000031 Un agricultor Narra Cómo sobrevivió A la masacre del maravillo Cometida por grupos paramilitares En 1998 Entre comillas La noche Que nunca olvidaré 402-AA-00002 Una excombatiente De las FARC Cuenta la noche En la que Sobrevivió A las heridas Que había recibido En un combate Contra el ejército Entre comillas Taparse los oídos 056-BI-000025 Un padre caucano Habla de sus vivencias En medio de los hostigamientos Entre las FARC Y el ejército Y de cómo afectaron La salud mental De su hijo Entre comillas Me dejaron votado 200-AA-00002 Un ex miembro del ejército Un ex miembro del ejército Habla con orgullo De ser militar Y de lo que significó Haber sido herido En combate Pero abandonado Por la institución Lo que no se cuenta Entre comillas ¿Cuándo viene ¿Cuándo viene mi papá? 057-BI-00009 Una mujer narra El secuestro Con fines extorsivos Y violencia sexual Del que fue víctima A sus 15 años Por parte de la guerrilla Entre comillas Bandera de guerra 169-BI-00005 Una mujer Que pertenecía A la comunidad Rom Y trabajaba En negocios ilícitos Recuerda la época En que paramilitares Y guerrilleros La usaban Como botín de guerra Entre comillas Hacer inteligencia 1060-HB-0000161 Una mujer Habla de la violencia De género Psicológica y física Que vivió Mientras hacía parte De la fuerza pública Entre comillas ¿Por qué fuimos positivos? 109-BI-00004 Un hombre Habla del día En que unos paramilitares Lo retuvieron Para abusar sexualmente De él Junto con otros Compañeros en Sucre Entre comillas Toda esa oleada Eric Arellana Bautista Poeta testimoniante Identidades limítrofes Segundo relato intermedio Entre comillas Vivir en alerta 110-BI-0000005 Un joven homosexual Del Caribe Explica la tensión Cotidiana Con la que vivía Debido Al ordenamiento social Instaurado Por los paramilitares Entre comillas Donde acaba La peluquería 588-BI-0000003 Debido a múltiples violencias Una mujer transsexual Se ve obligada A transicionar De nuevo A hombre Por las incesantes Presiones de la iglesia La sociedad Y los grupos armados Entre comillas Como la pluma en el aire 205-BI-0000006 Una mujer lesbiana Del Caribe Cuenta las formas de violencia Que ha vivido desde niña Orfandad Desplazamiento Y violencia sexual Por parte de paramilitares Para entre comillas Corregir Su cuerpo Cuaderno 3 Las palabras como armas Enfrentados Entre comillas Como si fuéramos animales 118-BI-000012 Una exintegrante Del M-19 Habla de cómo Fue detenida Y torturada Por militares En el Cantón Norte En plena época Del Estatuto de Seguridad Entre comillas ¿Quién me ingresó A las FARC? Pues el Ejército Nacional 228-AA-00001 Un hombre cuenta Que ingresó Al grupo guerrillero Para salvarse De la sospecha Del Ejército Entre comillas Por el hijo mío 057-BI-01-999 Un hombre recuerda A su hijo Asesinado Durante su servicio En la Armada Nacional Y explica Por qué le sería Tan difícil Encontrarse Con los responsables De su muerte Entre comillas En un noticiero Yo la vi 112-BI-000046 Dos hermanas caleñas Narran las peripecias Que tuvieron que atravesar Por su pertenencia A la M-19 Y la desaparición De su hermana menor También militante De esa guerrilla Durante la retoma Del Palacio de Justicia En diciembre De 1985 Huir de la avalancha Entre comillas Siempre vigilado 457-BI-00009 Un hombre habla De las sospechas Que suscitó Su color de piel En las FARC Y cómo Esto devino En su desplazamiento Y en el asesinato De su hijo Entre comillas Porte de soldado 056-BI-0000005 Un indígena cuenta Que fue señalado Por las FARC Debido a su contextura Pues según ellos Se semejaba A la de un soldado Entre comillas Arias 237-AA-00001 Y 238-AA-00001 Dos jóvenes Cancuamas Explican Que ingresaron A las FARC Porque los paramilitares Estaban matando De manera sistemática A todos los que Tuvieran su apellido Entre comillas El rojo 319-BI-00007 Un joven Perseguido En varios momentos De su vida Por agentes del estado Habla de las consecuencias Que trajo esto Para sus familiares Con quienes compartía Militancia política Entre comillas Aceptar la muerte 031-BI-000025 Un hombre relata Hechos de persecución Y violencia política Contra dirigentes Y militantes De la juventud Comunista Y la unión patriótica En la diferencia Entre comillas Con el evangelio En el bolsillo 267-BI-000022 Un hombre evangélico Fue perseguido Por las FARC Debido a sus creencias Entre comillas Porque éramos punkis 058-BI-000033 Un joven punk Cuenta que fue Torturado por paramilitares Del bloque Cacique Nutibara De la Zabuc En Medellín Debido a las actividades De las actividades sociales Que desarrollaba En su municipio Y por su gusto musical Entre comillas Ni se le ocurra Decir que es gay 980-BI-00002 Un ex militar Habla de la persecución Que recibía En el ejército Y de las amenazas De los paramilitares Por su orientación sexual Entre comillas Por vivir en la calle 215-BI-000079 La hermana De un ex funcionario De la policía Cuenta las experiencias Traumáticas Que afrontó Su hermano En la institución Y cómo Luego de ser destituido Empezó a vivir En la calle Y fue asesinado Por otro policía Que trabajaba Con grupos paramilitares El uno El mismo Entre comillas La marca del isleño Colección de fragmentos 795-BI-00002 Y 795-BI-00004 Dos mujeres raizales Cuentan Cómo la población De San Andrés Y Providencia Y Santa Catalina Ha sido señalada De narcotraficante Por las fuerzas armadas La sociedad Y las entidades estatales Entre comillas Nadie quiso creerme 238-BI-000035 Una mujer negra Hija de una familia Wayú Habla del rechazo Que le genera Su ambiente familiar Luego de haber sido Capturada Y torturada Por la Sijín Entre comillas Una sola casa grande 1270-BI-00001 Una mujer Rom Relata las continuas Oportunidades En las que ha sido Discriminada Por el Estado Entre comillas En el Pacífico Sufres con tu gente Aquí sufres solo 236-BI-00001 Un joven negro Narra las experiencias Racistas Que ha vivido Desde niño Y en el ejército Donde entró A los 18 años La experiencia secuestrada Tercer relato intermedio Entre comillas Con el uniforme Del colegio 071-BI-00004 Una mujer joven Recuerda el secuestro En el que estuvo En poder de las FARC De los 11 A los 18 años Entre comillas Un peón más Del ajedrez 1063-BI-00004 Un suboficial Relata que fue secuestrado Después de que su tropa Perdiera un enfrentamiento Con las FARC Entre comillas El talabartero 410-BI-00001 Un exfuncionario De Ecopetrol Narra la cotidianidad Del secuestro En el que vivió Por un año y medio Entre comillas La burguesía 068-BI-000027 Un comerciante Señalado por las FARC De enemigo del pueblo Cuenta la cotidianidad Del secuestro En que lo tuvo Esta guerrilla Cuaderno 4 Fracturas del tiempo social Senderos pedregosos Entre comillas Vacíos 193-BI-000023 Una mujer cuenta Que aún le ruega A Dios Que le muestre En dónde está su madre Que fue desaparecida Por los paramilitares Entre comillas Era berraca Ahora estoy hecha de cristal 1060-HB-0000155 Una exintegrante De las AUC Reconocida entre sus compañeros Por su capacidad guerrera Cambia la lucha armada Por otras actividades Que sean de menor riesgo Para su hijo Entre comillas No tire la toalla 112-BI-000021 Un hombre cuenta Como un atentado De la guerrilla En Miranda, Cauca Lo aleja De una carrera Como futbolista profesional Por una discapacidad física Que además Trae consigo La posterior dificultad De lograr sus sueños Entre comillas ¿Usted ya lo dio todo? 1060-HB-00162 Esta es la historia De una mujer Exintegrante De las fuerzas militares Que se vio obligada A desertar De la institución Debido a la persecución Que sufrió Por parte de sus superiores Y las afectaciones psicológicas Que le produjo la vida militar Entre comillas Sin el peso De la realidad 581-BI-00001 Un joven autista Habla del arte Que se convirtió En refugio del riesgo Que representaba El trabajo de su padre En una entidad gubernamental Heredar la guerra Entre comillas Voy a experimentar una vida La que me salga 089-AA-00002 Una exintegrante De las FARC Cuenta que la llevó A unirse A este grupo armado Cuando era una niña Entre comillas Perdimos Pero lo intentamos 769-PR-02842 Un artista Que se exilió En Alemania Tras la desaparición De su madre Una mujer Que militaba En el M-19 Cuenta que con los años Se convirtió En el hombre Que ella deseaba Entre comillas Papá ¿Qué hizo ahora a mano? 520-BI-00005 Un joven exiliado En Canadá Habla de las consecuencias Que dejó En su vida personal Y familiar El hecho de que Su padre Haya sido torturado Entre comillas Mi mayor tesoro 341-BI-00004 Un joven Recuerda la ilusión Que tenía De conocer a su padre Un policía Que había sido secuestrado Por las FARC Mientras él estaba En el vientre De su madre El tiempo pasa Sin pasar Entre comillas Yuruparí 118-BI-00008 Un indígena cuenta Que ya no se puede Llevar a cabo El Yuruparí Ritual en el que Los niños Yukuna Pasan a ser hombres Debido al desplazamiento De la comunidad Entre comillas 15 añera 308-AA-00001 Una mujer Que ingresó A los 10 años A la guerrilla Recuerda Que no pudo Celebrar sus 15 años Como su padre Se lo había prometido Entre comillas Baño de luna 238-BI-000057 Una mujer negra De la Guajira Habla de los ritos Que se hacían En la comunidad De tabaco Antes de que El ejército Y la policía Los desplazaran En el 2001 Entre comillas La palabra 089-BI-000022 Una lideresa social Guayú Cuenta como Ella y su familia Fueron despojadas De su tierra Luego de que Se abriera la mina El Cerrejón En la Guajira Entre comillas Sangres de la tierra 452-BI-00002 Un líder indígena De la comunidad Yuruparí Cuenta que La defensa De los lugares Sagrados Convirtió El territorio Yarihue Apaporis En Parque Nacional Rituales De lo social Colección de fragmentos Entre comillas La novena 1174-CO-00987 Dos líderes Y dos lideresas negras Del consejo comunitario Cocomacia Cuentan Por qué se perdió La tradición De la novena En su pueblo Entre comillas La semana santa Eso ya no existe 1174-CO-00987 Un líder Un líder Y una lidereza Del consejo comunitario mayor De la asociación Campesina integral De la trato Cocomacia Dialogan en torno A la transformación De la semana santa Y la pérdida De interés Por parte de los jóvenes Hacia dicha Conmemoración Entre comillas 769-PR-02-590 Una mujer Integrante De las Madres De los Falsos Positivos De Colombia Cuenta cómo La desaparición De su hijo Ha truncado La conmemoración De diferentes fiestas Entre comillas Suecia 001-BI-00017 Un líder De la unión patriótica Exiliado en Suiza Junto con su familia Dice que aún No se acostumbra A la cultura El clima Y las celebraciones De ese país Entre comillas La vigilia De piedra 511-PR-00268 Un hombre Recuerda Cuando la llegada De los grupos armados Interrumpió El ritual De velar A la virgen En el rosario Nariño Epílogo De la devastación ¿Violencias De larga temporalidad? Del hogar Las cenizas Entre comillas La maloca 415-BI-00002 Una indígena Perteneciente A la comunidad Yurema Del Baupés Conecta La llegada De los misioneros Con la destrucción De la maloca Como construcción Arquitectónica Y con ella Parte de la cultura Y del poder comunitario Entre comillas El bohío 584-EE-00029 Una indígena De la comunidad Motilón Barí De Tibú Denuncia Muchas de las veces En las que Les han destruido Sus bohíos Lugar en el que nacen Crecen Y mueren Los integrantes De su comunidad Entre comillas La guambia 059-BI-00024 Una mujer Misak Cuenta que después De la colonia Fueron obligados A deshabitar La guambia Para vivir En casas cuadradas Y así evitar Prácticas Y así evitar prácticas Consideradas paganas La domesticación Entre comillas Lenguas amarradas 461-BI-00034 Un hombre De la etnia Indígena Ocaína Habla de la violencia De los misioneros En la chorrera Amazonas Entre comillas A punta A punta De juete 415-BI-00002 Un hombre De la comunidad Yurema Del Baupés Cuenta que la educación Religiosa impartida En el siglo XX Los desarraigó De sus prácticas Culturales Entre comillas Los indígenas Tenemos pensamiento 439-EE-00068 Una indígena De Tarapacá Amazonas Dice que El accionar De los misioneros Solo demuestra Que estos piensan Que los indígenas No tienen discernimiento Entre comillas Zombies 059-BI-00004 Una mujer Misak De Ipiales Nariño Habla de las consecuencias Culturales De la imposición Cultural del español Como lengua Exterminio Material E inmaterial Entre comillas El mar y la tierra El sustento Del raizal 795-BI-00003 Un líder raizal Cuenta las transformaciones Y la devastación Del archipiélago De San Andrés Providencia Y Santa Catalina Entre comillas Ni una matita De algodón Y Entre comillas La planta del diablo 059-BI-00004 Una mujer indígena Misak Dice que El algodón Y la coca Les fueron robados A su pueblo Lo que repercutió En la pérdida De actividades económicas Y prácticas espirituales Entre comillas Como perros 335-EE-00078 Dos hombres Uno Amorúa Y otro Sikuani Hablan sobre el despliegue En su territorio De un sistema Que no valora La vida De los indígenas Las nuevas caucherías Entre comillas Nada bueno 415-BI-00002 Un hombre que hace parte De la comunidad Yurema del Baupés Cuenta que su familia Trabajó en las caucherías Por necesidad Y que ahora Él trabaja Sembrando coca Por razones similares Entre comillas El coqueteo Cuando llegó la plata 795-BI-00003 Un líder Y autoridad raizal Habla del auge De la marihuana Y la coca De las transformaciones Del territorio Por el narcotráfico De la desintegración Étnica Y de los cambios En la vida De los marineros Y sus familias Entre comillas Una economía secuestrada 236-BI-00001 Un joven negro Habla de las fracturas Sociales provocadas Por la economía cocalera En el pacífico colombiano El libro del porvenir Dolores que congregan Ausencias que juntan Entre comillas La voz de los ancestros 199-PR-00751 Una mujer De la organización Cimarron del Putumayo Cuenta que el ritual Del Totumo Y el llamado A los ancestros Les han ayudado A encontrar cuerpos De jóvenes asesinados O desaparecidos Por la mano negra Y los macetos En Puerto Asís Entre comillas La caída De una iglesia 057-CO-00-024 Cinco mujeres Cuentan que después De las masacres En las piedras Y Toluviejo Su comunidad Decide reconstruir La iglesia Como una forma De edificar un lugar Para convivir Con el dolor Entre comillas ¿A dónde va El tiempo perdido? 059-BI-00001 Un hombre Del resguerdo Pancitará Del pueblo Yanacona Narra que después De ser víctima De una mina Antipersonal Decide conformar Una asociación Para apoyar A otras víctimas En el Cauca A vivir con las marcas En el cuerpo Entre comillas Cómo volver De la muerte 645-BI-000013 Una mujer Narra cómo La construcción Del salón Del Entre comillas Nunca más En Granada Antioquia Crea una comunidad Que se une Para recordar A sus familiares Amigos Y vecinos Asesinados En una masacre Cometida por grupos Paramilitares Entre comillas Un tema de amor 110-BI-00004 Una lideresa social Recuerda cómo Recuperó el cuerpo De su esposo Desaparecido En la toma Del palacio De justicia Gracias al apoyo De la familia De uno de los magistrados Asesinados En ese lugar Comunalidades Que se crean Entre comillas El parto Del tambor 070-BI-000035 Una mujer Víctima De abuso Sexual Relata Cómo pudo Recuperar La confianza En las personas Su vida personal Y sus proyectos Luego de ingresar A la asociación De tamboreras Del cauca Entre comillas A los héroes De la patria 194-BI-000010 Una joven estudiante Miembro de la organización Con ojos para soñar Narra cómo Recuperó su vida Con el apoyo De la asociación Después del asesinato De su esposo policía Los trámites Burocráticos Y el abandono Por parte De la institución Entre comillas Iba contando El río 410-PR-00005 Un hombre Integrante Del comité Impulsor Del café De la memoria En Puerto Berrío Relata El camino De esta organización Que es un símbolo De la apuesta Comunitaria Por los procesos De reconciliación Y memoria local Entre comillas En mi Yere 050-BI-00008 Una mujer Relata la conformación De una de las organizaciones Más representativas De la lucha agraria Y su participación Como lideresa En la recuperación De tierra En Córdoba Entre comillas Criptografías 083-BI-00006 Una mujer Que fue torturada Por la fuerza pública En la cárcel Habla de las redes De apoyo Que conformaban Estudiantes De universidades Públicas Para quienes Como ella Hacían parte De movimientos Estudiantiles Y se encontraban Privados De la libertad Convivir Significar Y resistir El encuentro De lo perdido Entre comillas Palabras Atadas A mi garganta 431-PR-00126 Una mujer Negra Habla de su Desplazamiento A causa De la violencia Hacia la cabecera Municipal Del río Tapaje Y de la escuela Que conformó Para recuperar Los valores Ancestrales De su pueblo Entre comillas El baile cantao 688-BI-00005 Y 812-CO-00701 Cuatro lideresas Comparten dos iniciativas En libertad San Onofre Con las que buscan Recuperar parte De la cultura Y de la cotidianidad Con la danza Prohibida en sus momentos Por los paramilitares Entre comillas Más de 20 años 150-AA-00001 Un ex integrante De las FARC Relata el encuentro Con su familia Después de 20 años De lucha armada Y su readaptación A la vida civil Entre comillas ¿Cómo juegan En esa loma? 089-BI-00019 Un indígena Un indígena Cancuamo Habla de la reconstrucción De una cancha De fútbol Como una forma De recuperar La confianza De la comunidad Entre comillas Tres piedras 921-CO-00679 Mujeres y anaconas Reconstruyen el desplazamiento Forzado De su comunidad A Bogotá Y sus estrategias Para no perder Tradiciones Como la de la tulpa El día a día Que se resguarda Entre comillas Secretos divinos 349-PR-00591 Una mujer Perteneciente A la asociación De parteras Del municipio De Timbiquí Cauca Habla de su labor En un contexto De guerra Y cómo se ha perdido La relación Con las tradiciones Afro Entre comillas Profecías 400-BI-00001 Un hombre negro Representante Del consejo Comunitario Rincón Guapo Cuenta que La fundación Del consejo Se dio después De que se recuperara La tierra Que había sido tomada Por paramilitares Colonos Y terratenientes Entre comillas La niña 281-AA-00001 Una ex integrante De las FARC Cuenta el reencuentro Con su familia El inicio De la relación Con su compañero Y el nacimiento De su hija Que la motiva A trabajar Por la paz Entre comillas Las tradiciones 1023 Bi-00008 Una afrodescendiente Relata el desplazamiento Que debieron emprender Las comunidades Del río Naya Hacia Buenaventura Donde se resisten A ser desplazadas Nuevamente Por una empresa Que reclama El territorio Amparada por la policía Y por grupos Paramilitares Entre comillas El profe 056-BI-00010 El director De una institución Educativa De descanse Cauca Cuenta que la construcción De un colegio Ha prevenido El reclutamiento De niñas Niños Y adolescentes Y ha permitido La creación De una asociación Para incentivar El desarrollo local Entre comillas Nosotros Los cuidadores 393-EE-00005 La comunidad indígena Del resguardo Predio En Putumayo Habla de la ruptura Y destrucción De la armonía Con la tierra Causada por los colonos Y de su rol Como hermanos mayores Y cuidadores De la naturaleza Además Resaltan la importancia De apropiar La ley De origen Para el futuro Lugares Para la vida Entre comillas El miedo No puede ser Tan berraco 219-BI-00032 Un indígena Presidente De la Junta De Acción Comunal Del barrio Centro Narra Como la comunidad De Silvia Cauca Decide resistir A las imposiciones De las FARC Para transitar En el territorio Por medio De la recuperación De un parque Con una retreta Entre comillas La alegría De la chagra 393-EE-00061 Cinco mujeres indígenas Hablan de la asociación De apoyo Que construyeron Para mantener Sus conocimientos Y prácticas ancestrales Después de haber sido Desplazadas Por el conflicto armado Entre comillas Las vueltas Del baile 247-BI-00008 Una mujer Relata El regreso De la comunidad A Santa Isabel Tolima Y el desarrollo De iniciativas Como el Festival Del Retorno Que busca Recuperar espacios Colectivos Como la pista De baile Entre comillas Que me dé la vida Para ver mi casa 1252-HB-00172 Un exintegrante De las FARC Habla del proyecto Ciudadela de Paz Del ETSR Tierra Grata Y de sus sueños Para construir Su propia casa Entre comillas El mito De la guerra 644-BI-00025 Una docente Explica las estrategias Pedagógicas Que ha desarrollado Para difundir La memoria De su pueblo En los jóvenes Del Jordán Santander Desafiar la realidad Y los futuros Deseados Entre comillas Una burbuja Un hombre Relata la historia De los movimientos Juveniles De Sonson Antioquia Que denunciaron Las acciones paramilitares En su territorio Por medio De expresiones Culturales Como el hip hop Entre comillas El marica De los condones 160-BI-00085 Un joven Homosexual Cuenta Por qué decidió Hacer pública Su identidad En el contexto De violencia En el que vivía Y participar En proyectos De educación Sexual Entre comillas Ni a los helenos Ni a los farianos 325-BI-00002 Una indígena Cancuamo Narra Como unos líderes Del resguardo Mayasker Decidieron enfrentar Al ELN Y a las FARC Para exigirles Que aportaran Al territorio Que ellos También habitaban Entre comillas Bonita la paz 217-BI-005 Un hombre Que se desplazó Luego del bombardeo A las denominadas Repúblicas independientes Habla del retorno A EL PATO BALSILLAS Donde Encuentra Que las relaciones Entre sociedad Y fuerza pública Se han transformado En redes de apoyo Entre comillas El juicio A la señora COCA 431-PR-00481 Un hombre Representante legal Del Consejo Comunitario Del Bajo Mira Dice que le gustaría Replicar En el Pacífico Nariñense Un ritual Con el que La comunidad De Yurumangui Agradeció Y despidió A la COCA De su territorio Entre comillas Nadie le mira El pasado 266-AA-00002 Una exintegrante De las FARC Habla de su proceso De reincorporación Y de su labor Como gestora de paz Para prevenir La violencia Entre jóvenes La desesperanza Del futuro Y la nostalgia Del pasado Entre comillas Mi palenque soñado 1030-CO-00576 Una mujer Representante De la Asociación De Mujeres Afrocolombianas Por la Paz Del Chocó Cuenta Que las integrantes De la asociación Fueron desplazadas Y que ahora Pretenden Construir Un palenque chocoano En la capital Colombiana Entre comillas Y si dejo De sentir 430-BI-00002 Una mujer Campesina Que regresó Al Putumayo Tras el asesinato De dos de sus hijos Habla del cordón Fronterizo Que conformó Junto con otros Compañeros Para denunciar Los atropellos De la fuerza pública Y los paramilitares Entre comillas Ni palitos Ni rayitas Ni mierda 1060-HB-00161 Una ex integrante De la SAUC Habla de la precariedad Del acompañamiento Institucional Que ha recibido Luego del acuerdo Suscrito Entre esa organización Y el gobierno Entre comillas A donde nunca Quisiera volver 228-BI-000071 Una mujer Cuenta las amenazas Que recibió De la guerrilla Las cuales La llevaron A desplazarse Para luego Asumir un liderazgo En favor Del acuerdo De paz En su relato Narra Como actividades Económicas Como la minería Que aún se desarrollan En su territorio Llevarán A la repetición De la violencia Territorios De la escucha Entre comillas El mangle Que camina 1174-HB-00150 Una mujer afro Lidereza social Y representante Del consejo comunitario Villa Gloria De la boquilla Cartagena Describe la lucha De su pueblo Por recuperar La ciénaga Y el territorio Ancestral De los que se apropiaron Los terratenientes Entre comillas Un acueducto En el desierto 1136-HB-001 HB-00175 Un hombre guayú Cuenta cómo fue La construcción Del microacueducto De la ranchería Kasichi Y la recuperación Ancestral del agua Luego de la masacre De Albania Que fue cometida Por la fuerza pública Entre comillas El retorno De un monte 1136-HB-00151 Un hombre narra Cómo tuvo que Desplazarse De su territorio Por las amenazas Recibidas por grupos Paramilitares En su territorio Luego Ahonda En su experiencia De retorno A la Jagua De Iribico Y describe De qué se trata El proyecto colectivo Por la recuperación De la memoria Y la promoción Del turismo En la serranía Del Perijá Del que hace parte Entre comillas La locura De El Bonche 1136-HB-00151 Un grupo de jóvenes Habla de la creación De la creación De la casa De la cultura El Bonche En Chalán Sucre Un lugar Para la construcción De paz En un contexto En el que los paramilitares Aún rondan Entre comillas El estallido 1174-CO-00883 Historia narrada Por jóvenes Del espacio humanitario Del portal Américas Donde se describe Cómo éste Constituye Una forma De protección Para los jóvenes En el contexto De protesta Social nacional Entre comillas La sombra De los samanes 1174-HB-00195 Una mujer Narra su historia Como defensora De derechos humanos Y con su trabajo Relacionado con el teatro Y devela Las razones Que la llevaron A exiliarse En Canadá Desde donde lidera Una iniciativa Para la promoción De la paz En Colombia Entre comillas El legado De las abejas 1174-HB-1 00196 Una mujer Narra cómo Tras huir De las amenazas De grupos paramilitares Se organizó Con un grupo De víctimas Y emprendió Un proceso Productivo Apícola De carácter Ambiental Y educativo En Arauca Encuentros Entre comillas Una oportunidad 1060-HB-00157 Un joven Hijo de firmantes Del acuerdo Relata su llegada Al ETCR De tierra grata Y su proyecto De vida Trabajando Por esa comunidad Entre comillas Cuanta gente Inocente 1060-HB-00155 Una ex integrante De la SAUC Reflexiona Sobre la Entre comillas Limpieza social Después de haber Conocido de cerca La experiencia De un joven Pandillero Y de haber Comenzado Una relación Con un ex guerrillero Con quien trabajaba Para el mejoramiento De vida De un barrio En Bogotá Entre comillas Tienen algo nuestro 195-BI-00025 Una joven Hija de una Lidereza social De Puerto Triunfo Cuenta el proceso De reconciliación Que emprendió Para perdonar Al comandante paramilitar Que dio la orden De asesinar A su madre Entre comillas Con la excusa De las aves 1252-HB-00197 Un biólogo Cuenta cómo contactó A quienes lo tuvieron Secuestrado 15 años atrás Y la manera Como empezó La expedición Bio Un proyecto Con enfoque Biológico Y social Que les ha permitido A ex combatientes Y víctimas Compartir En un espacio Mediado Por la naturaleza Entre comillas Míralos a los ojos 769-PR-0288 1839 Mujeres Pertenecientes A la asociación Caminos de la esperanza Cuentan el encuentro Que tuvieron En la cárcel De la paz Con un grupo De paramilitares Y lo que este Significó Para sus vidas Entre comillas Si vos supieras 216-BI-00095 Una mujer Dice que quiere Perdonar Para deshacerse De los dolores Y el odio Que siente En su cuerpo Desde que la guerrilla Mató a su hermano Entre comillas Esa muerte Me acompañó siempre 074-BI-00004 Una mujer Recuerda Cuando la secuestraron En el kilómetro 18 de Cali Y la culpa Que siente Por la muerte De uno de sus Compañeros De cautiverio Entre comillas Hija Tengo que contarte 1174-HB-00198 Una mujer Activista Por los derechos De las personas En prisión Relata el momento En el cual Le pide perdón A su hija Y a la fuerza Pública Durante el desarrollo De una obra De teatro En la cárcel Donde se encontraba Privada De la libertad Entre comillas Aunque tú no lo creas 088-AA-00002 Un afirmante Del acuerdo Relata el reencuentro Con un excompañero De guerra Con quien actualmente Mantiene una relación Amorosa Entre comillas El Espíritu Santo Habló por mí 1135-HB-00181 Un empresario De Valle de Dupar Tras el secuestro Del que es víctima Por parte de las FARC Expresa su desacuerdo Con el proceso De paz Suscrito Entre el gobierno Y las FARC Entre comillas Fueron 12 años Sin verla 126-BI-00019 El fundador Y coordinador De las organizaciones Culturales De Montes de María Se encuentra en el exilio Con una excompañera Que no veía Hace 20 años Epílogo al porvenir Destierros Entre comillas ¿Quién hace memoria De eso? 1174-HB-00199 La mamá De Dubán Barros Relata Quién era su hijo Y cuáles eran sus sueños Cuenta Cómo ha sido el proceso Para hacer justicia Por su hijo Asesinado Durante las protestas Del 2021 En Bogotá Entre comillas Que nos dejen florecer 1266-BI-0004 Un joven líder social y barrial Que integró la primera línea de Cali Durante las protestas de 2021 En Colombia Narra las razones Que lo llevaron a la movilización Y sus expectativas a futuro Entre comillas Con los ideales y el amor 919-BI-0000002 El padre de Nicolás Neira Narra el proceso de hacer justicia Y reflexionar después del asesinato De su hijo Por parte de la fuerza pública Entre comillas Por el derecho A que no nos jodan 1174-CO-00883 Un líder y hip hopper Explica las razones Que llevaron al estallido social Del 2021 En Bogotá Y relata las acciones Que han emprendido Para lograr cambios En sus barrios Entre comillas 16.000 hijos 216-BI-00144 La madre y el padre De Johnny Silva Recuerdan a su hijo Y narran Cómo ha sido el proceso De hacer justicia Y memoria En la Universidad del Valle Por el asesinato de Johnny A manos de la fuerza pública Entre comillas Despertamos 1266-PR-03-480 Una joven Narra la manera En que se desarrolló El paro nacional Del año 2021 En el barrio Siroé de Cali Así como su participación En el paro Apoyando la olla comunitaria Entre comillas La paz de los barrios 1174-CO-00883 Una mujer Narra su experiencia En el paro nacional En Bogotá Desde su rol Como voluntaria En la brigada médica En el marco De las protestas Del año 2021 Visite La narrativa sonora Del volumen testimonial En la plataforma digital Sonido y memoria Serie de relatos sonoros Atmósferas Y redes de resonancia Que invitan a la sensibilización Sobre el conflicto armado Del país Desde la inmersión En la escuela HTTPS Dos puntos Barra Barra Comision De la verdad Punto Co Barra Volumen Guión Testimonial Quiero el conflicto armado Quiero el conflicto armado